Una canción que se la escribí a mi hija, Celeste, y bueno, aprovechando, buenos deseos para todos los presentes. Ahí, no para todos. Vamos con otro temita que se llama Itinerantropo y dice así. Está dedicada para todos los presentes, para todos los que hacemos del día un viaje en constante movimiento. El transegundo es por opción, no por defecto. De un lado a otro, de arriba a abajo. Destapando las arterias de Santiago, a punto de infartar de tanto auto. Dice, entre dos saltos se esconde el tiempo de la terrible hebra latinoamericana. Entre dos saltos se esconde. El templo de la terrible hebra latinoamericana. Soy un viajero perdido, sobreviví. A la lluvia así da, a tu estallido. Soy un guerrero vencido, sobrecogido. A la entrada celestial, a tu delirio. De la resaca fatal de los tiempos idos. Voy buscando más que agua en el camino. Entre dos selvas se encuentra. El bulto de la sombra nueva. Entre dos selvas se encuentra. Entre dos selvas se encuentra. Hoy vuelvo, me pierdo, me encuentro. Hoy vuelvo, me encuentro, me pierdo. Hoy vuelvo, me pierdo, me entiendo. Hoy vuelvo, me encuentro, me pierdo. Hoy vuelvo, me encuentro, me pierdo. Hoy vuelvo, me pierdo, me entiendo. Hoy vuelvo, me encuentro cuando me pierdo. Voy, voy y vuelvo. Si te he visto no me acuerdo. De vuelo, desaparezco y de cuando en cuando vuelvo al centro. Sentinela siempre queda lento. De carro en carro cantando me escapo. Ni yo no encuentro, voy y vuelvo. Me busco vivo o muerto. Cambio mi nombre por un peladero y ley por un helecho. Cuando me muero yo no quiero duelo. De carro en carro cantando me escapo de mi propio entierro. De carro en carro cantando me escapo de mi propio entierro. Gracias.